a quienes convivió y a quienes escuchó con atención. En representación de las alumnas, la señora Patricia agradeció la visita de Anaí y destacó que su presencia en las instalaciones del SEDECO es un estímulo para ellas. Y le agradecemos y deseamos que Dios le bendiga y le acompañe en su diario caminar. Que Dios le bendiga, mi querida señora. Diez noticias.